La policía arrestó al precandidato presidencial Félix Maradiaga este martes 8 de junio, después que el opositor saliera del Ministerio Público, donde le notificaron que se abrió una investigación en su contra por diversos señalamientos. Maradiaga explicó que le notificaron la reapertura de una investigación en su contra por acusaciones de 2018, de supuesta autoría intelectual del fallido intento de golpe de Estado, crimen organizado y las actividades del clausurado Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP. Además, le agregaron señalamientos nuevos en el marco de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como Ley de Traidores a la Patria. El arresto de Maradiaga se supo minutos después de su salida de la Fiscalía por un comunicado de la Policía, divulgado por medios afines al régimen Ortega Murillo. Junto con Maradiaga, fue detenido su conductor. Además, su abogado Roger Reyes fue golpeado durante la detención. Félix, ¿no descartas entonces que el régimen te lleve presos y te meta en la dirección de auxilio y policía? Está dentro de las posibilidades, pero no tenemos miedo, no tenemos miedo y vamos a seguirnos organizando. Este es mi llamado a la ciudadanía a mantener la firmeza, la serenidad, la confianza, en la voluntad popular. Los pueblos tenemos mucho más poder que el que a veces creemos. Recordemos que este pueblo es la mayoría. Maradiaga es el tercer precandidato presidencial arrestado por la Policía Orteguista después del secuestro de la independiente Cristiana Chamorro el pasado 2 de junio y del precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad Arturo Cruz el 5 de junio. La tarde de este martes, el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro recibió también una cita del Ministerio Público para declarar en una investigación que únicamente identifica como Causa Funides en relación a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, de la que Chamorro fue director ejecutivo hasta 2018. El Ministerio de Salud reportó 181 nuevos casos de COVID-19 entre el 1 y el 7 de junio, acumulando seis semanas consecutivas de incremento en los contagios y la cuarta con más de 100 contagios por semana. Pese al aumento de casos, el Minsa mantuvo la cifra de un muerto semanal que no varía desde noviembre de 2020. El Minsa registra un acumulado de 7.662 contagios de COVID-19 y 188 fallecidos desde la llegada de la pandemia a Nicaragua en marzo de 2020. Las cifras del Minsa distan de las presentadas por el Observatorio Ciudadano COVID-19, que hasta el 2 de junio reporta un acumulado de 17.302 casos sospechosos y 3.341 muertes atribuibles a la COVID-19. El Ministerio de Salud anunció el inicio de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Covishel este martes en los departamentos de Managua y León, aunque calla sobre el alcance de la vacunación en el país. Con la aplicación de esta segunda dosis, se debería alcanzar la inmunización de más de 167.000 nicaragüenses. El Minsa informó también que este lunes finalizó la aplicación de la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V, aunque no reveló cuántas personas fueron vacunadas. La suspensión de la aplicación de la Sputnik V ocurrió cuatro días después que el Minsa anunció la ampliación del plazo de 21 a 90 días entre la aplicación de las dos dosis, según el ente sanitario, por recomendación del Instituto Gamaleya que produce la vacuna. La educadora Josefina Vigil lamentó que el régimen de Daniel Ortega pretende imponer un modelo de educación que promueve el fanatismo político. En un reportaje de Confidencial, Vigil se refirió a las imágenes que circularon el fin de semana en redes sociales, en las que un grupo de estudiantes del municipio de El Sauce, en León, cargaban vestidos como guerrilleros a otro estudiante que representaba a Augusto César Sandino, como si fuera un santo. Vigil aseguró que el régimen Ortega Murillo usa la educación para tratar de legitimar su manera de ver el mundo, sometiendo a directores, maestros y estudiantes, obligándolos a salir a las calles, a usar banderas partidarias, a consumir la propaganda partidaria. La historiadora y exguerrillera Mónica Balto Dano señaló que este tipo de acto es demencial, porque pretenden endiosar la figura de Sandino y al propio Daniel Ortega. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos ver la nueva entrega de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, Ortega el carcelero, el minicanciller y la mejor película de terror.